Bueno, aquí estamos con otra vida de Hearthstone, quiero probar un deck de Hunter, que no es como que el mejorcito del meta, pero no sé, a mi me ha divertido, a pesar que no he ganado tanto con esto, es el de, como le dicen en español, suspiro de muerte o aliento de muerte o algo así, Deathrattle, esta última expansión de Frozen Throne, trajo varias cartas que ocupan esta mecánica, por ejemplo, el arquero abominable, un monstruo bastante fuerte, y al morir pues invoca alguna bestia que se haya muerto durante el juego, para eso tenemos, hay un par de bestias algo fuertes, tratando de tener casi solo bestias fuertes, aquí hay otro Deathrattle, que es algo débil, pero bastante útil, la idea de tener más que nada bestias aquí más fuertes es, para que si revivas solo cosas útiles, pues por eso en los primeros tres niveles casi no va a haber bestias, otra que ocupa bastante es, esta, esta es más de un Goro, esta tiene el mismo efecto que una legendaria de expansión de Old Gods, o sea que, esta legendaria como que le bajaron el precio, le bajaron el valor, porque esta hace exactamente lo mismo, solo que un poco de menos vida y menos ataque, eh, lo que hace es que activa el Deathrattle del minion, eh, lo cual en el caso de, por ejemplo, Arfus, nos da inmediatamente una carta de Death Knight, o en el caso de este, invoca un, un dinosaurio, de 5-5, eh, lo mismo lo hace esta, Playdead, este de Frozen Throne, activa el Deathrattle, esta es similar, Spirit, Spirit Singer, pero esta hay que ponerla antes, y después los monstruos que se pongan después, son los que activan su, su efecto, no es tan útil, ya estoy pensando quitarla, esta, pues, igual, vea, tiene un Deathrattle, nos da arañas, eh, también esta es posible cambiarla, quiero ver que se puede poner aquí, en vez de, en vez de bestias, pues, por lo mismo, de que, solo quiere invocar bestias fuertes, como el, como el Highmane, o como este, este, bien útil, eh, después, eh, ya que uno ya invocó un montón de Deathrattle, por supuesto tenemos a Nusoth, que los vuelve a invocar a todos, de regreso, eh, incluyendo a Karen, eh, incluyendo estos, obviamente, y, eh, algo que le agregué, es al Príncipe Kesslet, esta no tiene, eh, cartas de dos, de costo, entonces, por eso puedo incluir a esta, aunque si me gustaría, este, bien útil, porque hace, más fuertes a, a todos los, las bestias que están en, en el deck, pero, si me gustaría incluir, tal vez, trampas, porque no tiene mucho como limpiar, eh, a los minions, de deck de agro, entonces, tal vez en una versión futura, eh, cambie, cambie este, aunque me duela, eh, y ponga, y ponga más ataques de área, como este, para los primeros turnos, pues, que me ayude a limpiar un poco el campo, ahorita el único que puede limpiar, es, eh, Rexxar, pero hasta el turno 6, y ya para el turno 6, ya está uno medio muerto, eh, este deck, básicamente, es, el que, uno de los que sale cuando, cuando uno, eh, hace un deck prearmado, aquí está, eh, con la diferencia que, eh, bueno, hay cartas que no tengo, obviamente, y también otras que he ido cambiando, tipo esta, es, eh, más o menos, no, no me, no la sentí tan útil, eh, me decidí enfocar más, en, eh, hacer más rápido esto, de sacar, eh, el huevo de, de dinosaurio, de meros turnos, y poder sacar, eh, los dinosaurios, con, eh, con Playdead, con este, con, eh, Umbra, y con la otra chava, como se llama, esa, eh, así que, bueno, ahí pueden probar su versión, y, esta, pues, vamos a ver, un par de, de duelos de ejemplo, a ver, que tan bien nos va, o que tan mal nos va, porque, si, este deck, realmente, no está, a la altura del meta, yo diría que, eh, porcentaje de gane, está, menos del 50, eh, por ahí, alrededor del 50, digamos, no he sacado, exactamente, un cálculo, pero, pero, si, es, eh, los decks de agro, se lo acaban, repito, así que, vamos a ver. Bueno, aquí la clave, es tratar de sacar una ventaja temprana, con, eh, los huevos, de dinosaurio, y estas cartas de acá, pero no han salido los huevos, así que no hay huevos, ni valor. A ver, a ver, si tenemos suerte, los voy a dejar vivos. No. Ok. Vale, entonces que va el turno 3, con 2 monstruos de 5 de ataque y 5 de vida, esta un poquito difícil quitárselos, desde ahí uno puede seguir agarrando más y más ventaja, con suerte, a ver con que sale esto A ver, vamos a salir con Arfus, con este, ah muy bien, lo bueno es que se tiene Arias, destruyendo, destruyendo este y nos da otro monstruo de 5, osea que también tiene un poco de protección incorporada Un Arfus Es un Corgi, según el chuchito que salta, parece más un Corgi que lo que dice el dibujo, que parece más un... como sabueso Un, dos, dos... Un, dos, dos, dos Un, dos, dos... Un, dos, dos, dos... o algo asi genera dos monstruos que podemos que pueden servir para atacar el siguiente turno esta por si se saca algun taunt, algun escudo si hay daño esta le quiero poner turno 8 si para poder aprovechar el poder de héroe esta es como que ultimo recurso realmente que opinan esta si no la voy a cambiar voy a poner esta ya tengo letal si hace un flame strike igual puedo va a generar al menos cuatro bestias es dificil limpiarse este campo que hacer? que hacer? tenemos muchos secretos no puedo limpiar con esto no 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 Contra Garrosh, ay ahorita están unos decks bien molestos de Warrior Rar, está uno que es diseñado para subir armadura hasta el infinito y llegar a fatiga, es todo. Estas no las había mencionado, estas son porque como tengo las cartas de huevos de dinosaurio, como son un 0-3, de repente pongo estas y ya por lo menos las convierto a un 1-3, lo cual ayuda en algo pues, puedo atacar con el huevo entonces y suicidarlo de alguna forma. Este va a ser de piratas, este es un deck super agro que yo no tengo, no tengo de ventaja, bastante. Tal vez poniendo esta pues, no son tan fáciles de quitar para estos, pero probablemente que tiene como hacer más fuerte el arma, o no, pero no puedo limpiar el campo de ellos. que suerte, que pasillo de estos, claro que el puede hacer el whirlwind, varias cartas, o el zombi es aquí, ok, muy bien, aquí tengo esta, ok, muy bien, bueno aquí tengo esta, ok, lo malo es que me estoy quedando sin cartas. Y poner esto a turno 5 no me gusta mucho. O que más se puede hacer? O que más se puede hacer? Y p все. E así está listo. Será unanquil. O que más se puede hacer? Creo que un deck más rápido podría significar quitar esta, las otras cartas, también el otro lobo, quitar a ese lobo, quitar al Spiritsinger Umbra, que es difícil que quede vivo como para después poner un montón de Deathratt Llega el turno 5, 8, si ya estuvo Es el problema, si no hay que poner al inicio y si no sale el dichoso huevo los primeros 3 turnos, ya es fácil que lo acaben a uno así Vamos a probar otro Tal vez hubiera hecho los cambios antes Vamos a entrar Encontró un druido, ojalá sea malo este druido Esta Esta Es que es tan útil Es tan útil esta Bueno tengo esta Y esta Y esta, pero no tengo Eh bueno Lástima que salió antes que pudiera poner esta, por lo menos el otro huevo si va a tener Uno de ataque 4 de vida Uno de ataque 4 de vida Ya de entrada El siguiente turno puedo poner esta Después esta Y le puedo estar invocando más Más dinosaurios Este es un reclento Si me da tiempo de invocar cosas Este es un reclento Si me da tiempo de invocar cosas Tengo pocas opciones para Tengo pocas opciones para Para matarlos Este, después este Ah, ah, ah Este es un reclento Un reclento Y esto Un reclento El reclento Cuatro Cuatro Si el quiere competir en poner monstruos en el campo, pues démosle. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!